El Dominus Librium es un antiguo artefacto que se cree de origen alienígena maya, que tienen el poder de absorber el poder de los demás con una estructura ideal para restaurar mutaciones causadas por antepasados, aliens o máquinas. También se cree que tiene un potencial enorme en cuanto a construir una superarma ya que tiene suficiente energía electromagnética para abastecer toda la energía eléctrica de Estados Unidos por 100 años. Fue ocultado en una isla remota, protegido por cantidades de trampas y monstruos de piedra, entonces Darkstar le pide ayuda a Kevin y este acepta. Kevin y Darkstar fueron capaces de robarlo y escapar de allí para que después Darkstar le robe el artefacto a Kevin y escapara con él, no sin antes curarse de sus mutaciones. Darkstar usó el Dominus Librium para absorber la energía y la magia de Gwen y los poderes de fuego pantanoso convirtiéndose en zombies. Mientras la energía de Gwen y fuego pantanoso estaban siendo absorbidos, Kevin agarró el Dominus Librium que hizo que se sobrecargara y explotara. Después de que el Dominus Librium fue destruido, las formas de Darkstar y Kevin volvieron a hacer como estaban antes, por lo que se intuye que destruido el objeto la energía regresa a su origen si algo no la absorbe antes. Darkstar reveló haber guardado un fragmento del Dominus Librium, solo la cara, después de que fue destruido, aunque es inútil porque necesita demasiada energía poderosa, por lo tanto Kupe Daniels y Darkstar fueron a construir una máquina para volver a Kevin Supremo a la normalidad. Cuando Kevin Supremo regreso a la normalidad, Darkstar aprovechó el momento y absorbió los poderes del Dominus Librium. Sin embargo Gwen esperó la traición de Darkstar diciéndole antes a Kupe que hiciera un botón el cual Gwen oprimió cancelando el poder que había absorbido Darkstar y los poderes absorbidos fueron devueltos a sus dueños legítimos, incluyendo la resurrección de los aliens de la galaxia de Andrómeda. Entre sus curiosidades encontramos que Tel Dominus Librium fue usado por Darkstar para sustituir su poder original, aunque esto realmente le diera una versión más avanzada y mejorada. El nombre viene de la palabra en latín Dominil Dominio Librium Equilibrio, literalmente se traduciría como Dominio del Equilibrio, es decir, el equilibrio del poder. La cara del animal que tiene en medio se parece a los rostros de Armadillo y Andreas, porque son de la misma especie, también parece ser un jaguar, puede que sea del planeta de Armadillo y Andreas. A pesar de querer tener su forma original Darkstar desea tener mucho más poder para vengarse de Gwen, Kevin y Ben ya que ha intentado muchas veces aumentar su poder. Y bien esto es todo lo que se sabe del Dominus Librium, ahora dime que piensas, déjalo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.